Hola que tal amigos, el alumno de Caramés Informática Español, hoy voy a hacer una clase en un video principalmente colegas, compañeros, compañeros docentes de primaria y secundaria ya que hoy les voy a enseñar a como descargar e instalar rápidamente el sistema para capturar y calificación digital lo que es el programa SCCD, este programa que se utiliza para la prueba de diagnóstica de este ciclo escolar de 2023 de Mejor Edu, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación este examen que se ha estado aplicando en las primeras semanas de inicio del ciclo escolar como ya lo sabrán, va a ser el link que te deje como siempre en el video donde viene, bueno funciona solamente en Windows 7 o 10, no va a funcionar en el 11 tienes que tener al menos un disco duro de espacio y memoria RAM al menos de 2 GB ya las computadoras por lo general ya traen arriba de 2, 4, si, debe estar el programa para descomprimir te dejo el link también en el video para si no lo tienes hay el link para primaria que es aquí y para secundaria la instalación es muy sencilla, solamente varía que pues uno es para diferente nivel le damos clic aquí y se va a descargar aquí el programa comprimir una carpeta en zip ya que lo tengamos aquí le vamos a dar ejecutar como administrador es importante darle de esta manera, bueno primeramente hay que extraerlo le das extraer en zip y vas a ver que se va a generar una carpeta ya se generó la carpeta, la vamos a abrir si hay otra carpeta aquí con el nombre, la abrimos y dice instalador le vamos ahora a ejecutar como administrador te pregunta la opción y le das que sí te da la opción de instalar, te das clic y te dice que es necesario instalar primero la librería cristal si es la primera vez que utilizas, instala primero esas librerías le vas a dar aquí next aceptar la licencia, no hay ningún problema, todo le aceptas next y se instala tarda alrededor de 3 minutos en instalar, ya le das finish eso es normal para que no te agarre por sorpresa ahora sí le damos aquí en ejecutar como administrador le damos en el motor verde instalar ahora sí ya no debe de aparecer el recuadro en color rojo de advertencia, gris con rojo te pide la confirmación, hay que darle a instalar se empieza a descargar, tarda algunos segunditos y se abre aquí el programa, como ves es muy sencillo te llevas en la instalación y en descargarlo e instalarlo, pues alrededor de unos 6-7 minutos una velocidad promedio de unos 20 megabytes de 10 a 20, que es lo que yo tengo aquí más o menos y lo primero que te pide, pues es la clave de centro de trabajo vamos a avanzar el estantito te coloco y ya le hacen continuar aquí aparece el nombre de la escuela escoges el grado, en mi caso es tercero colaboro los datos y bueno, esto es solamente la descarga y instalación haré otro tutorial también de cómo capturar cómo exportarlo a un pdf cómo sacarlo para que lo pases a la escuela si lo capturas desde tu casa saludos y quizás no lo mejor les dejo dos links que van a requerir hasta el próximo video les saludo su maestro de informática de español ánimo